AXN Think Tank Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones como la guía laboral. Por cierto, a través de 305 con una amplia distribución de esta señal de televisión. Por eso siempre les decimos que descarguen la app de 305 Media TV en Google Play Store para Android y para Apple también. Entra a nuestro website, 305 Media TV. Además, descárganos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba 305 Media TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, 305 Media TV. Separatos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Hay temas que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Específicamente para el tema de los Estados Unidos y el tema de las leyes en los Estados Unidos, la legislación. Derecho para Todos. Todo ese marco de actividades, hay actividades que corresponden a las leyes de familia, a las leyes de negocios, a las leyes de inmigración. Por eso vamos a continuar estas conversaciones legales con el doctor Ángel Leal. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido a Gerencia para Todos. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a su audiencia, a los televidentes, radioescuchas, por todas las distintas plataformas. Es un verdadero gusto y honor. Excelente. Mire, vamos a conversar hoy sobre el tema de inmigración. Todo ese tema muy interesante que han habido diversos cambios últimamente. Queremos por favor sus comentarios sobre los recientes cambios. Sí, cómo no. Bueno, lo más candente tiene que ver con dos temas, DACA y la regla de carga pública. Referente a DACA, para aquellos de ustedes que también no sean DACA y no tienen conocimiento, es el programa de acción diferida para aquellos jóvenes que entraron durante su minoría, los conocidos como, los muchachos conocidos como los soñadores. Básicamente fue un programa implementado por aquel entonces, en aquel entonces, presidente Obama, el 15 de junio del 2012. La idea era proteger a estos jóvenes de deportación porque eran muchachos que se criaron acá, que entraron a una temprana edad, algunos de ellos dos, tres, cuatro, cinco años de edad, en edad de primaria y en algunos casos pre-primaria. Y el requisito básicamente era de que se hayan graduado de la secundaria, de que no tuvieran antecedentes penales, que hubieran entrado antes del 15 de junio del 2007, antes de los 16 años de edad, que estuvieran presentes el 15 de junio del 2012 y en esa fecha que tuvieran menos de 31 años de edad. Si reunían esas calificaciones, básicamente calificaban para el programa y se les daba un permiso de trabajo por dos años. Existió hasta las elecciones presidenciales. Y para hacer el cuento largo, por el 5 de septiembre del 2017, la administración Trump anunció la cancelación del programa, iban a hacerlo por fases y esto se retó a nivel de corte federal. Recientemente la Corte Suprema, el 12 de junio del 2020, determinó no que DACA es legal en sí, pero que la cancelación del programa fue ilegal por la forma en que se hizo, porque no obedeció una ley de procedimientos administrativos y se consideró una medida, la cancelación del programa, una medida arbitraria y caprichosa. Eventualmente la Corte Suprema emite esta decisión, el programa existe y una corte federal inclusive recientemente, la semana pasada, ordena que el Servicio de Inmigración empiece a recibir las solicitudes nuevas bajo DACA. Pero ayer la administración Trump, a través del director del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emite un memorándum donde no van a recibir nuevas solicitudes, donde nada más que van a extender la protección de DACA por un año y permisos de viaje en circunstancias extraordinarias nada más. Entonces básicamente es un poco de desafío a la orden de la Corte Suprema, es un memorándum interino en lo que considera el futuro del programa que probablemente no ocurrirá hasta después de las elecciones. Esa es la primera noticia que ha sonado muchísimo porque estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas que actualmente están beneficiándose del programa, muchos de ellos trabajando precisamente en oficios y profesiones teniendo que ver con combatir el COVID-19. Así que por el momento eso es lo que hay referente a DACA. Muy interesante. Ahora, esta información que mencionas Ángel me hace reflexionar sobre las fortalezas del sistema norteamericano en cuanto al balance de poderes. O sea, el Ejecutivo impuso una medida y sin embargo el Poder Judicial dice, no, aquí hay un error en principio de forma, de procedimiento. ¿Es correcto? Totalmente aceptado. Entonces, en la experiencia suya, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué visión del futuro tiene en cuanto a lo que podría ser el desenlace de esta, vamos a decirlo así, consulta legal? No quiero decir enfrentamiento, sino puntos de vista diferentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, excelente pregunta. Yo considero que probablemente esto va a ser retado. Este memorándum, hay un litigio activo en la Corte Federal del Estado de Maryland que básicamente fue la que exigió la semana pasada que en el transcurso de 30 días el Servicio de Inmigración actualizara su página web con información referente a la decisión de la Corte Suprema. Bueno, en respuesta a eso se emite este memorándum que en realidad en vez de implementar la orden de la Corte Suprema, de cierta manera es un desafío porque el error desde mi punto de vista es, indiscutiblemente están en su derecho, la rama ejecutiva, de eliminar el programa siempre y cuando cumplan con la ley de procedimientos administrativos, que fue la queja de la Corte Suprema. Ahora bien, pudieron haber obedecido la orden de la Corte Suprema y haber dejado el programa intacto. Pudieron haber emitido un memorándum ya cancelando el programa de forma definitiva, pero no quisieron hacer ninguna de las dos cosas. Entonces optaron por este término medio, que es un memorándum interino diciendo que lo van a considerar y mientras que consideren sus opciones van a extender por un año a aquellas personas que tengan el beneficio, pero no permitir que el nuevo solicitante entre. Y eso legalmente me preocupa porque ese término medio no creo que sea aceptable a nivel legal porque estás desobedeciendo la orden de la Corte Suprema. Entonces, y creo que mucho de esto tiene que ver con la política. Por un lado, no quieren conceder el programa. Las elecciones. Exactamente. Exactamente. Porque se puede ver como una vistía, por un lado. Por otro lado, tampoco se quieren ver totalmente no simpatizantes a los soñadores que un alto por ciento de la población americana apoya. Entonces optaron por este término medio que seguramente va a ser retado de nuevo a nivel de Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Leal, por esta participación. Vamos a tenerlo en futuros programas porque hay muchísimas, muchísimas consultas que vamos a administrar debidamente para que las conteste. Sí, rápidamente. Anoche emitieron una orden federal cancelando la orden de carga, la regla de carga pública, mientras que estemos en estado de emergencia por la pandemia. Podemos profundizar después, pero eso se anunció anoche en la Corte Federal de Nueva York. Así que ojo con eso. Es una buena noticia. Por favor, toquemos ese tema el próximo jueves. Claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias al abogado Ángel Leal. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy en nuestra sección Leyes para Todos. Sigue con nosotros. Derecho para Todos. 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 Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo y también en leyes. Oye, leyes para todos. Oye, leyes para todos. Oye, leyes para todos. Vamos a ver.